¿Qué es la Cámara de Cuentas? Cuando usted cree que hay un hecho ilícito, usted va a la autoridad, usted le denuncia, pero usted no es parte, no está esperando nada en el proceso. Y si resulta que es falso, usted no puede ser sometido. Usted simplemente pidió que se investigara. Si usted se querella y resulta que no lo es, entonces sí podría tener consecuencias legales. A veces comienzas por una denuncia y terminas en una querella. Lo haces lentamente. Entonces, está dirigido a Miriam Germán Brito y a Jenny Berenice Reynoso. Las dos mujeres que trabajan en la Cámara de Cuentas, que son abogadas, son identificadas como Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Maciel García Paulino. Ambas dicen que tienen varios abogados. Vamos a ver, Francisco García Rosa, uno, Máximo Julio Correa, José Augusto Sánchez, tres, Omar Antonio Ferrer. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho abogados. Tienen ocho abogados. Entonces, y han llevado este caso. Dice, durante los meses de noviembre, vamos a la página tres, y diciembre del año 2021, la Cámara de Cuentas de República Dominicana tuvo un proceso de realización de auditorías. Entonces, se trabajaba mucho, bien largas jornadas, incluso en la madrugada. Y que ellas estuvieron trabajando. Y dice, debido a lo anteriormente expuesto, el personal que estuvo trabajando en las mediciones de auditoría estaba integrado por, y ahí menciona a uno de los compañeros, Carlos Afet Hernández, y las denunciantes, siendo el primero testigo, y las otras dos testigos víctimas de las situaciones que ellas dicen que se produjeron. El sábado 4 de diciembre, siendo más o menos las 10.30, AM, cuando Virginia llegó a su lugar de trabajo, se aproximó a la entrada principal de la institución y se percató de que el licenciado Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas, se encontraba allí con otros empleados. Dice que hasta ese día nunca había existido ningún tipo de interacción entre ellos, pero ese día, al ella entrar al edificio, dirigió unos buenos días al grupo de personas que se encontraban en la entrada, entre las que estaba el presidente de la Cámara de Cuentas, el cual, al verla continuar su camino y sin haber mediado otras palabras, más que el saludo, decide caminar con ella hacia su departamento. En ese trayecto, le pregunta su nombre, el departamento al cual pertenece, en qué informe estaba trabajando, a qué altura estaba el trabajo, y si tenía conocimiento de quiénes se encontraban en el departamento trabajando ese día. Preguntas a las cuales ella fue respondiendo. Luego tomaron el ascensor, cuando él le pidió el número de celular de ella, dice, para estar al tanto de los avances del trabajo. Pero luego empiezan las preguntas y comentarios de tipo personal. Le preguntó su edad, si estaba casada, le dijo que sí. Le preguntó qué tiempo tenía de casada, le dijo que dos años, sobre lo cual él comentó, oh, todavía usted está de luna de miel. Le preguntó si tenía hijos, le respondió que no. Le preguntó si su esposo era celoso, ajá, a lo que ella respondió que sí, debido a que ella estaba un poco incómoda con el tipo de preguntas. Al llegar al departamento, el piso 8 del edificio, él conversó con el director Roberto Reyes sobre el trabajo y decidió asignar una lactosa a la dirección jurídica, a los fines que trabajáramos en conjunto con el departamento de auditoría y que se agilizaran los procesos. Para esto hizo unas llamadas telefónicas, consiguió la computadora que necesitaba, que se encontraba en recursos humanos, le pidió a Virginia que lo acompañara a buscar el equipo. Lo acompañó a hacer la gestión, en este trayecto no hubo más preguntas de esa naturaleza y luego ella se dirigió al departamento jurídico. Al llegar allí, conversó otra vez sobre el acercamiento de él y le externo a su preocupación porque había percibido ciertas intenciones que no tenían nada que ver con lo laboral. Y le preocupaba que ahora él tuviera su teléfono y tendría que manejar esa situación de manera que al rechazarlo no se viera afectada laboralmente. Luego se sumó a la conversación la licenciada Bella García quien dijo que era necesario se manejar la situación de la mejor manera, que no se preocupara. Después él le escribió preguntándole sobre la computadora. La conversación se mantuvo en el ámbito laboral, salvo una parte en la que él le dice que prefiere que ella lo llame por su nombre y no por presidente o licenciado. Además de que si quería podía guardar su número, observación que hizo al notar que no podía ver la foto de su perfil de WhatsApp. Entonces le dijo eso, guárdelo. ¿Por qué no lo agregó a sus contactos? Cosa que no hizo a esa altura porque no quería que él entendiera que le interesaba ningún acercamiento más que lo laboral. Además de que este pidió que le avisara cuando terminaran en el trabajo y que si quería que le diera un toque, o sea que lo llamara, cosa que tampoco hizo. En una conversación también se visualiza que el licenciado Ramírez se disculpa por una llamada telefónica que supuestamente hizo sin querer a eso de las 10 de la noche, pero esa llamada dice que ella nunca la vio registrada. Hay una conversación íntegra de eso que está anexada a la denuncia que ella está presentando. O sea, ella fue sacando copia de toda la conversación. También dice que lo invitó a almorzar al personal de la dirección jurídica de esa institución. Lo invitó al día siguiente regresando a la institución a continuar con los trabajos. Le requirió a ellas dos que fueran con la computadora, así lo hicieron, pero invitaron a otra persona. Ah, y dice a la hora del amor, se le preguntó a ellas dos, ¿dónde van a comer? Y le dijeron que en la casa de uno, lo que respondió que ellas deberían buscar esa comida y almorzar con él. Y ella le respondió que no iba a ser posible porque la estaban esperando en su casa. Cuando van de camino a la casa, ella recibe una llamada de la secretaria de la dirección jurídica diciéndole que el señor Edward, ese dice no sabe su apellido, miembro de la seguridad del presidente de la Cámara de Cuentas, había llamado al departamento queriendo comunicarse con ella, dejándole dicho que por favor se comunicará con él, para los que dejó su número telefónico a los fines de que ella le devolviera la llamada. Ella intentó devolverle la llamada extrañada porque este día tampoco había ocurrido ninguna interacción entre ella y el señor Edward y ella sí entendiendo que se trataba de un tema de índole laboral, ya que éste se encontraba en la dirección de auditoría acompañando al presidente. Sin embargo, no logró comunicarse con él. Minutos después, el señor Edward le responde con unos mensajes que no trataban ningún tema laboral, sino que escribió tratando de tener algún tipo de acercamiento personal con ella, resaltando cualidades físicas. Estos mensajes ella los vio sin abrir la conversación y decidió no responderlos, por lo que al cabo de unos minutos el señor Edward pudo borrarlos y lograr que los mismos no permanecieran en la conversación. Está un chat con varios mensajes borrados por el señor Edward que repose las conversaciones y capturas de pantalla que fueron anexadas. Ese mismo día, dice eso de las 6.30, ella se retiró de la institución más temprano que los demás compañeros por compromisos personales y al final de la jornada, cuando ella se dispone de retirarse a su casa, recibe una llamada de un número desconocido. Se trataba del licenciado Ramírez, es decir, el presidente de la Cámara de Cuentas, a quien ella no había dado su número de teléfono y que se había despedido minutos antes en el lobby de la dirección jurídica, en presencia del propio director de la dirección jurídica. Luego de esta llamada, ella se comunica con Virginia y le informa que el señor Ramírez la abordó preguntándole que si ya se había ido, a lo que ella se respondió que se encontraba en el parqueo, pero la llamada se interrumpe por problemas de señal. Él intenta llamarla repetidas veces, luego que no lo logra la comunicación, él prosigue escribiéndole por WhatsApp, invitándola a cenar, a lo que ella le responde que no, que ella iba a cenar con su familia. Luego de esto, intenta llamándola nuevamente por teléfono y vuelve a invitarla a cenar, obteniendo nuevamente una respuesta negativa. La mamá de Bella estuvo escuchando la llamada que estaba en altavoz. Luego de esta última llamada, después de recibir una respuesta negativa, le escribe por WhatsApp que iba a borrar su contacto. Las pruebas de que existen esta llamada y un chat que contiene esta conversación y otros detalles de la misma, reposo en las conversaciones y capturas de pantallas anexas, además de que se encuentre en el poder de la secretaria del Pleno de la Cámara de Cuentas. Aquí hay varios problemas y no vamos a poder leer todo. No vamos a poder leer todo por la hora, pero este es un asunto que ustedes saben que vino de la mano de unos actores políticos por el tema de la Cámara de Cuentas. Yo creo que ese fue el primer factor que un poco le quitó, lastimó, lesionó la naturaleza de esta denuncia, que haya salido de la mano de actores políticos que nada tienen que ver, que están pocos habituados a hacer denuncias de este tipo. Entonces uno dice, ah, bueno, es un activista. No lo era. Esa es una cosa que hay evidentemente que quieren aprovechar y ver si la Cámara de Cuentas la fulminan y pasa algo rápido, 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 rápido. Eso quedó evidenciado en las sesiones del Senado. Pero no hay dudas cuando uno lee el documento de que hay unas conversaciones que lo menos que se podría decir es que son inapropiadas por parte del presidente de la Cámara de Cuentas. Ninguna mujer se sentiría cómoda trabajando que el jefe de esa dependencia de donde usted trabaje, sin tener ningún tipo de vínculo, sin tener ningún tipo de razón para ello, que comience una... la gente le diría aquí como que te atosican, ¿no? Que te generan como si fuera de manera permanente comunicaciones de su seguridad, haciendo referencia a como viste, haciendo referencia a invitaciones a cenas y demás. Pienso que el presidente de la Cámara de Cuentas, y después lo vamos a analizar, tuvo oportunidad para, por ejemplo, dar una disculpa. Cuando ella se comunica con la secretaria, en vez de aquella reunión donde se habla más otra vez y cuáles son las relaciones de hombres y mujeres, es inmediato. O sea, mire, usted comprendió mal, lamentablemente, yo no quería hacerla sentir mal. Eso es lo que hace un caballero, no quería que usted se sintiera incómoda. No tiene ningún objeto, quizás pudo entenderse mal y yo me disculpo. Y ya, se acabó ahí. Pero entonces eso se discutió, de quién era el jefe, se metió dentro de esa puja de control de la Cámara de Cuentas. Yo pienso, y a los que tengan la oportunidad de leerlo, y hoy hay algunas crónicas que lo recogen, que esto es una lección, sobre todo para los hombres jóvenes, porque aquí hay una cultura que de alguna manera le da como esa licencia a los hombres. Y muchas mujeres, cualquiera que pueda trabar, ha vivido la experiencia que tú estás hablando con alguien y te sale con una cosa de carácter personal, a mantener una distancia prudente, que es la distancia estricta que manda ese ser profesional. De hecho, en las conversaciones y vi que se había mencionado previamente que antes en la Cámara de Cuentas hubo situaciones parecidas. Todos los que trabajamos en medios de comunicación, alguna vez escuchamos de algún funcionario que era un azote o situaciones de otro tipo. Yo no sé si esto al final va a constituir, perdón, un delito. Ellas están haciendo una denuncia. Probablemente si ustedes estuvieran muy, muy seguros de que esta querella va infirme, como cuando pasa algo que se consuma, ellas directamente, sus abogados, se fueran a la figura de la querella. Pero no hay dudas de que al menos, por lo menos hay unas conversaciones que son profundamente inadecuadas, que son improcedentes y que le resultaría incómodo al presidente de la Cámara de Cuentas sentarse a explicarlo. Por eso quizás no lo ha hecho, porque es incómodo de explicarlo. Esto es una lección para él, que es un hombre joven, y para toda la gente joven de este país, la gente que trabaja, que es jefe en el sector privado, en el sector público, estos tiempos no admiten eso. Otra cosa es que alguien quiera aprovechar eso y hacer otra operación. Pero evidentemente, evítense estos problemas, señores, y al presidente de la Cámara de Cuentas quizás que estuvo tiempo. Nosotros no conocemos, no sabemos. Teníamos, eso sí, muchas esperanzas, y lamentablemente este tipo de situación de alguna manera es como una carcoma para las esperanzas que tenía el país, porque a nosotros la vida individual y personal no importa. Lo que importa es el trabajo que iban a hacer. La vida personal es personal, pero cuando pasan este tipo de situaciones en el ámbito laboral, ya es un problema que de alguna manera va a alcanzar el ámbito público. Una verdadera pena y una verdadera lección. Vamos a seguir conversando sobre eso mañana, porque hoy no hay tiempo. Hoy simplemente tengo que despedirme deseándoles a ustedes que la pasen lo mejor que puedan. Y que la gente más joven de este país entienda que el tiempo ha cambiado. Vean lo que está pasando en el mundo entero. En otros países la mitad de estas conversaciones implica renuncia. Aquí no necesariamente se está preguntando, es delito, cómo es. Pero en otros países una posición que podría parecer o que hizo sentir incómoda a una compañera implica renuncia. No es a una persona, es a la cámara. No es a la cámara, es a una persona. Entonces esto debe ser debidamente ponderado. Eso no quita que haya nosotros que quieran llevar eso corriendo, que también hay que decirles, esperen un momentito, que verifiquen esto a ver qué fue lo que pasó. Hasta mañana, señores. Gracias.